En lugar de seguir la ruta más fácil, comencé a optar por la de mayor dificultad para prepararme ante el desafío que se presentaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que con esfuerzo y dedicación se puede superar cualquier obstáculo. No importa lo desafiante que sea, comienza contigo mismo. Debes comenzar a adentrarte en aquellas cosas que te generan temor. No ganas confianza al frecuentar lugares que te hacen sentir cómodo. ¿Podría representar una realidad engañosa y en el momento en el que la vida te presenta ese desafío lo único que deseas es regresar a lo que te brindó seguridad? ¿Eso es un lugar feliz? No lo es. Lo que realmente me dio confianza fue pasar años en la mesa de un comedor esforzándome por aprender a leer y escribir por mi propia cuenta. Me di cuenta de que no puedo aprender de la misma manera en que lo haces tú, pero sí puedo aprender. ¿Qué te otorga confianza? La ausencia del miedo. No. Lo único que te otorga confianza es superar tu miedo. Eso es lo que me brinda confianza. Enfrentar situaciones, superarlas, quizás no todos los días, pero sí afrontarlas, confrontarlas y encararlas. Muy pronto vas a descubrir cómo superarlas. Y no es en la zona de confort, sino en la zona de incomodidad, donde mi confianza se construye. Ahí es donde está moldeando. Felicidad, paz, iluminación, todo está aquí arriba, todo está aquí, todo está aquí arriba, y debes estar dispuesto a afrontarlo. Y eso es lo desafiante. El estándar físico no es lo que debes alcanzar, es un estándar mental lo que debes lograr. Así es como vivo mi vida hoy. Sé que no hay límites para la mente humana, no existen fronteras. Nos limitamos únicamente a nosotros mismos. La mayoría de las personas renuncia, pero yo apenas estaba empezando. Al adoptar esa mentalidad y aprender a cambiarla, encontré por fin mi fortaleza. Y mi cuerpo me siguió. Dijiste, voy a convertirlo en un desafío diario, hasta que el miedo desaparezca, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de nosotros deberíamos hacer. Así es como vives tu vida. Y eso ayuda a sentirse mucho más seguro. Cuando superas ese miedo y dices, esto ya no tiene control sobre mí, puedes experimentar una mayor paz. Muchos de nosotros utilizamos palabras vacías. Yo solía hacerlo, pero ya no. Todo lo que sale de mi boca tiene fundamento, es real. Todos tenemos emociones en el cuerpo, la mente y el alma. Yo actúo según las mías. Muchos de nosotros, impulsados por el temor, permitimos que nuestras mentes elijan el camino más fácil. Optamos por lo sencillo cuando algo nos dice que debemos hacerlo. La vida es un gran juego mental, pero estás jugando contigo mismo. No debes perder de vista hasta dónde has llegado en la vida. Intento transmitir a las personas una perspectiva diferente de la vida, donde el fracaso, el sufrimiento, la decepción y la incomodidad son cosas valiosas. Son herramientas de aprendizaje. Aunque mucha gente no lo comprende, son esos los pocos momentos que experimentamos en la vida que nos hacen cambiar. Y en mi caso, siempre hablo de ello. Recuerdo la escena en la que Rocky ganó el asalto 14. Esos 2 minutos y 13 segundos en los que se levanta después de ser derribado por Apolo. Durante un momento difícil en mi vida, descubrí lo que quería ser. No era alguien que siempre ganaba. Era alguien que siempre seguía levantándose después de caer. Así que me di cuenta que esos 2 minutos y 13 segundos cambiaron mi vida por completo. Solo eso fue suficiente. Vi algo que necesitaba hacer en el mundo en el que vivía. Tal vez mi historia le dé a alguien los 2 minutos y 13 segundos que necesita para cambiar su vida. Todos tenemos una historia, aunque no la compartimos en las redes sociales. Solo compartimos los aspectos agradables de nuestra vida en línea, pero todos tenemos un calabozo. Y estoy dispuesto a hablarte del mío. La fortaleza mental no es algo que pruebas. Es algo que vives día con día. Cuando enfrentas la dificultad y no sabes cómo lidiar con ella. Puede ser diferente para ti que para mí. Pero vuelves a tus inseguridades. En esos momentos, cuando buscas consuelo, debes de entrenar tu mente para pensar de manera diferente dentro del infierno mental. La norma es reconocer lo lejos que has llegado. Hoy, al entrar en una habitación, reconozco el tiempo y esfuerzo que he invertido en seguir el camino de David Goggins. No encontrarás un retrato en la pared, ni colgando como trofeo o como medalla. La percepción que tengas de David Goggins no me afecta, ya que a lo largo de mi travesía descubrí la única pieza que me faltaba. Pensé que eran los autos, pensé que eran las mujeres o el dinero. Pensé que era todo. Pero la única pieza que en realidad me faltaba era tener el coraje de enfrentarme a mí mismo. La base de mi ética de trabajo proviene en las horas dedicadas a aprender esto. Cuando te sientas y te das cuenta de que no eres excepcional, que tienes una discapacidad y aún así aspiras a ser el mejor, no busco simplemente pasar de grado y ya está. Comprendí que podía aprender, superando al mejor estudiante de la escuela, pero debía trabajar 10 horas más al día que él. ¿De dónde saco esa fuerza? Cuando te sientas y ves al estudiante estrella estudiar durante una hora y sabes que lo has alcanzado, tengo la ética de trabajo para superarlo. Aquí es de donde nació mi versión de David Goggins. Recuerdo estar frente a una mesa con 20 cuadernos de espiral en blanco que eventualmente se llenaron. Aún conservo esos cuadernos que contienen la espiral de mi vida, revelando cómo aprendí, y eso es asombroso. No fue hasta que enfrenté una enfermedad grave y mi vida se volvió más serena que al pasar de correr 205 millas en 39 horas a no poder levantarme en la cama, me arrebató la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me había tomado el tiempo para reflexionar sobre lo que había logrado en mi vida. Había hecho de todo, pero sin ninguna meta clara. Concluí la carrera de la vida y ni siquiera obtendría mi medalla. Me subo al coche y me marcho y comencé a comprender la vida y que estaba dejando pasar tantas oportunidades. Fui ese niño gordo y tonto acosado constantemente y ahora soy una persona de 180 libras. Perdí 106 libras en menos de 3 meses. Aprendí a leer y a realizar diversas habilidades. Sin embargo, necesitaba más. Alimentaba mi mente con todo, pero nunca me tomé el tiempo para decir Dios mío, saliste de este infierno y ahora estás aquí. Había recorrido 8 mil millas desde que empecé, pero si no lo sabes, si no lo comprendes, sigues atrapado en un lugar de 7 dólares al mes. Ese es el lugar tranquilo. Ese espacio para ti. Son esas horas, años y décadas contigo mismo. En las garras de la vida, cuando ésta te agarra por la garganta, te asfixia y te quedas ahí sereno. Porque estás tratando de comprenderlo. No entras en pánico, no te rindes, no tiras la toalla. Estás diciendo que hay una manera de superarlo. Y cuando lo descubres, cuando la vida te tiene atrapado y puedes descubrirlo, es cuando triunfas. Es cuando triunfas. El trayecto para llegar allí fue más desafiante que atravesarlo. Así que todo se trata de la vida. Es ese viaje el que moldea en quién eres y en quién te vas a convertir. Y es así como me despido. Si te gusta el video, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.